El Papa Benedicto XVI Ante las más de 100.000 personas que llenaron la praguera del santuario de Lourdes, el Papa Benedicto XVI celebró una solemne misa para conmemorar el aniversario número 150 de las apariciones de la Virgen María a Bernadette. En su homilía, el Papa aseguró que el mensaje revelado por la Virgen en Lourdes es que en el mundo hay un amor más fuerte que la muerte y que el poder del amor es más fuerte que el mal que nos amenaza. El Santo Padre recordó que María se presentó en Lourdes como la Inmaculada Concepción trayendo un mensaje de esperanza para los hombres y mujeres de todo el mundo. La Virgen salió al encuentro de los hombres como madre y recordó que la oración debe tener un puesto central en la vida cristiana porque es indispensable para acoger la fuerza de Cristo. Después de la misa, el Papa rezó el ángelus y aseguró que María nos muestra la manera adecuada de acercarnos al Señor con sinceridad y sencillez. Gracias a ella, descubrimos que la fe cristiana no es un fardo, sino que es como un ala que nos permite volar más alto para refugiarnos en los brazos de Dios. Saludo cordialmente a los predicinos de lengua española. Que están aquí presentes para conmemorar el 150 aniversario de las apariciones de la Virgen en Lourdes. Siguiendo el ejemplo de María Santísima, confiad siempre en Dios y poned vuestras vidas en sus manos de Padre. No os canséis de rezar, dando gracias al Señor por los beneficios recibidos y pidiendo constantemente el don de ser discípulos auténticos de Jesús, misioneros audaces de su Evangelio, sembradores de esperanza y testigos de la caridad. ¡Feliz Domingo a todos! Que Dios los bendiga y acompañe. Amén.